Hoy se desarrolló la conferencia sobre la contaminación de la bahía de Chancay y propuestas para su recuperación. Siempre nos hemos preocupado y muestra de ello es su presencia de tan alto personaje en el ámbito medioambiental. En ese sentido, le doy las gracias a usted y a todos quienes están aquí presentes para que proceda a hacer una exposición de ámbito muy amplio para con ustedes. Bienvenido a ustedes. Gracias. El doctor Carlos Francisco Cabrera Carranza es decano, catedrático y decano de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este destacado profesional tiene amplios conocimientos en medio ambiente, conocedor de la problemática de siempre respecto de la contaminación de las aguas del mar, que hoy se ha propagado con el crecimiento de la población, dado el vertimiento de aguas domésticas, industriales y agrícolas a nuestra bahía de Chancay. Para mí es un gran honor estar en Chancay nuevamente para poder conversar respecto a un problema de palpitante realidad. Como ya he mencionado, en el año 98, como parte del proyecto de investigaciones que tenemos en San Marcos, hicimos un primer trabajo de investigación denominado en gestión y planificación del ambiente territorial de Chancay. En ese momento era importante ver el problema de Chancay, sobre todo con los submedales que existían en el entorno, y que existen en el entorno de esta ciudad. Hicimos unas propuestas de gestión y planificación que estaban escritas en papers que han sido leídos a nivel nacional e internacional, pero como parte de nuestro trabajo como académicos, nosotros damos, investigamos y ponemos en práctica el uso para que las autoridades puedan tomarlo para poder revisar en la práctica este tipo de estudio. Me siento muy contento porque verdaderamente nosotros como docentes universitarios y que hemos hecho investigaciones en esta bahía, veo el interés de parte de los funcionarios y las autoridades de querer retomar este estudio, que si bien fue hecho en el año 2000 como por parte de una investigación, hoy en día va creciendo esa concientización para de alguna manera llevar a la práctica este estudio. En el año 2000, cuando yo terminé la investigación, los estudios fueron proporcionados en ese entonces a la alcaldía, como agradecimiento porque si bien es cierto no hubo un apoyo, pero sí nosotros como investigadores dejamos en sí la investigación, y más allá de eso ya nuestro que hacer investigativo cumplió, cumplimos con hacer la investigación, cumplimos con publicar estos porque se encuentran publicados en la página de San Marcos, en la subrevista digital y también en físico, estas publicaciones están en internet y por ende todos saben verdaderamente del problema de este problema de contaminación de Shanghái. Sí, pero sí saludo hoy en día prácticamente que ese interés se ha vuelto y espero que esto concluya, concluya sobre todo ver que se llega a una solución práctica y efectiva hoy en día. ¿Han tenido que pasar 13 años quizás para que las autoridades vuelvan a preocuparse por este problema de la contaminación aquí en España? Sí, sí, justamente cuando llegaron a invitarme, para mí fue una satisfacción porque uno como investigador ve que la investigación no queda en el aire, sino que como te ven, es cierto, pueden cambiarse los datos, pueden cambiarse, pero la propuesta de investigación está plasmada ahí. Acá tiene que ser una gestión de los efluentes de la industria y una gestión de los efluentes de la actividad doméstica urbana, que son los dos principales elementos contaminadores. Si nosotros logramos una gestión para poder reducir o minimizar los impactos, tanto de la industria pesquera, tanto de la industria avícola, como también de los efluentes o los vertimientos urbanos domésticos, yo creo que podemos reducir la contaminación y poner en valor la bahía que, como he vuelto a repetir, tiene múltiples, tiene un valor paisajístico, un valor cultural y un valor ambiental. Los docentes universitarios tenemos múltiples tareas, pero también tenemos que cumplir nuestro rol como docentes, formar profesionales, hacer investigación y proyección y extensión universitaria. Y en ese sentido, creo que nosotros, con el equipo de trabajo que nosotros tenemos, podemos nosotros colaborar, insertar o tratar de solucionar el problema, porque justamente debemos, nosotros no menos debemos dar la comunidad. Doctor, en su cadena conceptual usted ha hecho un diagnóstico de rigor científico, pero ha incorporado en esa cadena al factor de participación ciudadana, que tan importante es la participación ciudadana en todo este análisis que usted ha realizado, en esta investigación, en todo caso. Es que como parte de la gestión, en la gestión, sea tecnológica o sea normativa, tienen que mirarse los actores. Y los actores son prácticamente los inversionistas o los dueños de alguna fábrica o industria, están los diferentes sectores, como son los diferentes ministerios, están los diferentes organizaciones no gubernamentales que también coayuvan positiva o negativamente en el quehacer de todo proyecto, o también también está la ciudadanía. Entonces, en múltiples proyectos, a veces a la ciudadanía, a la población no se le tome en cuenta. Y nosotros creemos que es el principal elemento para que un proyecto pueda llevar a plasmarse. Y eso es lo que digo, todo proyecto debe ser integral, debe ser participativo y debe ser prospectivo. O sea, que no sea un proyecto de corto plazo, sino que sea un proyecto de largo alcance y que sea sostenible para que justamente la futura generación en la que debe verse también comprometida en esto.